El día de hoy regresamos a la Ciudad de México, esta vez en la zona de Polanco, en Ferrocarril de Cuernavaca. Y nos vinimos para acá para conocer la construcción de una cancha que se hizo con un concreto de nuestra familia ECO. Y para platicar del tema se encuentra conmigo otro de los nuevos talentos de CEMEX, Luis Carlos Delgado. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido Bernie y bienvenidos todos a este proyecto de construcción sustentable. CEMEX, preocupado por el medio ambiente, tiene diferentes iniciativas para disminuir la emisión de CO2. Por ejemplo, el uso de combustibles alternos en la producción de CEMEX. En el caso del concreto, tenemos la familia ECO, cuya principal característica es el uso de materiales reciclados en su producción. Por ejemplo, plásticos, agua o el propio concreto, como en el caso de la construcción del Estadio de los Diablos Rojos de México. En esta ocasión, el concreto contiene caucho triturado, el cual nos ayuda a disminuir la contaminación, producto del desecho tradicional de llantas. Utilizamos todo tipo de llantas, sin embargo, cada metro cúbico colocado contiene el equivalente a una llanta de auto. Eso quiere decir que los 100 metros cúbicos colocados en esta cancha contienen el equivalente a 100 llantas de auto. Si consideramos que en México, toda la industria del concreto premezclado produce cerca de 30 millones de metros cúbicos por año, y si lográramos meter una llanta en cada metro cúbico, estaremos muy cerca de erradicar el desperdicio de llantas en el país. Luis, muchas gracias por recibirnos para conocer esta tecnología ecológica, diseñada con ingenio mexicano. Al contrario, Bernie, muchas gracias por visitarnos. Gracias a todos y nos vemos a la próxima. Pregunta. Investiga. Y concretamente, conoce más sobre tu empresa.